Colombia es el tercer país más minado del mundo, que arroja aproximadamente desde 1990 hasta la fecha 11.266 víctimas por estos artefactos explosivos. El desminado se compone de tres elementos fundamentales, que son el desminado canino, el desminado mecánico y el desminado manual. El desminado canino se hace con los perros, viene el desminado mecánico que es a través de los barreninas, en donde en un espacio determinado se empieza a maniobrar a través de un pilotaje externo. Y el tercero, que es el desminado mecánico que se hace a través de este detector, que lo está ofreciendo Indumil, que es un detector dual, que es detector de metales y detector de GPR, que es radar de penetración. Un detector de metales solamente y exclusivamente detecta todo aquel metal que esté a una profundidad aproximada o que esté a ras de piso. Es decir, entre 3 centímetros y 8 centímetros. Un radar de penetración como este se puede localizar y focalizar productos, minas, artefactos de explosivos improvisados, municiones sin estallar, restos explosivos de guerra que estén a profundidades mayores a 1 metro 50 centímetros. Esto le va a dar una seguridad muy grande al desminador. Estas son altas tecnologías y las altas tecnologías deben propiciarse en nuestro país para que el fin fundamental se cumpla en el tema del desminado, que es cero accidentes, cero incidentes, una protección a la comunidad y una entrega de las tierras, que es lo que se pretende a los desplazados, a los cuatro y medio millones de desplazados que hay hoy en día en el país y que con ello se cumpla la ley 1448 de la ley de víctimas. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.